con su permiso presidente ciudadana secretaria de desarrollo social la situación que prevalece en torno al ejercicio de los derechos sociales, económicos y ambientales en el mundo y en particular en nuestra nación es de suma preocupación más aún cuando el modelo económico impuesto diseñado bajo el supuesto de aliviar las inequidades y desigualdades sociales no ha funcionado en virtud que privilegia a unos pocos y lacera a las mayorías la pobreza sigue aumentando sus cifras de manera insospechada y silenciosa el incremento en enfermedades asociadas al modelo parece no encontrar fin al contrario aumentan cada día más aunado a la transformación de los patrones alimentarios aunque existen diversas políticas e instrumentos internacionales que insisten en corregir esta situación lo cierto es que parece más un discurso que auténticas y verdaderas intenciones y voluntades uno de ellos son los resolutivos de la cumbre del milenio del dos mil que planteó una serie de objetivos alcanzables hacia el año dos mil quince basados en actividades y metas precisas a las cuales se comprometieron cumplir los gobiernos de los estados firmantes entre ellos nuestro país a pesar que esta comisión permanente aprobó un punto de acuerdo para que la secretaría que usted dirige y otras dependencias federales informaran sobre el cumplimiento de estos objetivos en función de los resultados que presentará méxico ante la onu la sede sol ni se inmutó en responder a un mandato de esta soberanía y aún seguimos esperando su informe siendo la única secretaria que no contestó a este mandato republicano por eso aprovecho esta ocasión para formularle las siguientes preguntas esperando que las conteste puntual y pormenorizadamente una como explica el incremento de la pobreza alimentaria a 19.7 por ciento cuando la meta era por lo menos de 15 por ciento al paso que van bajo su esquema se requerirían como ya lo dijo la senadora mariana gómez del campo 164 años para disminuir la pobreza alimentaria 2 porque no se ha incrementado la tasa de crecimiento del producto interno bruto por persona ocupada para cumplir con la meta 2 del objetivo primero 3 de la meta 1 a 1.1 se supo que en 2012 méxico había cumplido la meta relacionada con la proporción de la población con ingresos de 1.25 dólares al día sin embargo la paridad del peso frente al dólar se ha depreciado considerablemente entre estos años de casi 6 pesos por lo tanto infórmenos cuál es la cifra actualizada de dicha proporción de la población con la nueva realidad del peso frente al dólar y la proyección hacia finales de año la misma información se solicita para el cumplimiento de la meta 1b 1.6 referente a la proporción de la población con ingresos menores a 1.25 dólares al día 4 como usted piensa hacer frente al problema de la pobreza y pobreza extrema en un país en que sus gobernantes se encuentran anestesiados y subordinados a un modelo económico neoliberal que en todos lados que ha sido impuesto se ha convertido en fábrica de pobres y de desiguales y sólo sirve para beneficiar los intereses de un puñado de 145 mil millonarios en méxico y 2.540 multimillonarios y lo más hiriente es que aumente la riqueza de estas familias mientras existe una crisis económica y financiera que lacera a la mayoría de la población empujando a mayor número de personas a los confines de la ignominia social usted cree en serio que el estado y en particular su dependencia como cabeza del sector social puede utilizar el modelo neoliberal para abatir la pobreza porque si usted sabe que la pobreza no se alivia con programas de subsidios lo sigue impulsando desde su escritorio a pesar que es de su conocimiento que le ha servido al partido en el poder para aumentar el clientelismo electoral aprovecharse de la necesidad ajena y burlarse de su desgracia humana sobre todo en tiempos electorales gracias presidente muchas gracias diputada gloria bautista tiene ahora el uso de la voz la secretaria rosario robles bueno yo creo que muchos de estos planteamientos le hemos ido respondiendo a lo largo de la comparecencia quisiera decir que en relación a los objetivos del milenio que vuelvo al mismo punto ha sido un esfuerzo institucional no sólo de esta administración hemos dado cuenta cabal del alcance de estos objetivos lo hicimos públicamente hace ocho días probablemente hasta donde méxico ha alcanzado estos objetivos los que se refieren a pobreza y pobreza extrema y alimentación méxico los alcanzó en otros como mortalidad materna seguimos teniendo una asignatura pendiente y es en gran medida también por estas niñas que usted conoce de su estado diputada que se embarazan muy pequeñas y que mueren durante el parto entonces está esa presentación le con muchísimo gusto me comprometo a hacerse la llegar para que usted la conozca la tenga en su escritorio y la pueda analizar es la información que méxico presentará en nueva york en septiembre y ahora ya vamos a otra a otra etapa ahora vamos a los objetivos del desarrollo sustentable a la agenda post dos mil quince que nos obliga como el país a mucho más esfuerzo y a mucho más trabajo para para avanzar en estos sentidos avanzar en mejorar las condiciones de bienestar de la mayoría de los mexicanos pero tanto la onu como la fao quiero decirle han reconocido el esfuerzo que méxico realiza con la cruzada nacional contra el hambre el que haya conseguido el objetivo de disminuir la condición de la población de su alimentación a menos del cinco por ciento de acuerdo a sus indicadores que son los estándares con los que se miden todos los países y que avanzamos en esta disminución de la pobreza extrema y vuelvo a decir avanzamos a lo largo de dos mil a dos mil quince que se han realizado los trabajos de los objetivos del milenio y no solamente hago alusión a los dos primeros años o a dos años y medio del presidente enrique peña nieto es lo que señalo que no nos neguemos como país lo que hemos hecho entre todos gracias al trabajo de todos con mucho gusto se los hago llegar señora diputada tiene el uso de la réplica diputada gloria bautista ciudadana secretaria agradeceré la recepción de la carpeta pero más me hubiera gustado me hubiera dado respuesta aquí porque a eso vino secretaria pero agradeceré la información molestia desvergüenza apatía y burla así es como la gente percibe el quehacer político del actual gobierno que bien pareciera una tarde de germes un crepúsculo de circo una noche eclipsada y un amanecer en que la historia diaria se repite en su desolación no hay avances en la política social pareciera que los canales gubernamentales están rotos la concurrencia que debiera existir entre los distintos órdenes de gobierno para coordinar acciones que alivien la pobreza está en el olvido todos quieren llevar agua para su molino aunque las norias estén putrefactas y cayéndose a pedazos el que tenga mayores recursos mayores programas sociales mayor clientelismo político le podría augurar un mejor puerto pero habrá que saber que esto proviene de la rapiña y el hurto de tratar a la gente como seres inferiores capaz de ser dominados por un discurso vacío y que cual canto de sirenas lo sumergen en el mar de la inmundicia y esto lo digo porque todas y todos los delegados de CEDESOL provienen de la casta burocrática del PRI si esto no tiene tintes electoreros entonces que es la representación del pueblo y de la república reunidos en esta comisión permanente somos parte de la vida republicana de México y que sus solicitudes y exhortos permiten esa comunicación que entre poderes debe existir su actuar frente a esta soberanía no fue la correcta no ha sido la adecuada no abona a un diálogo respetuoso a quien usted ofende no es a los legisladores es al pueblo de México ¿por qué el miedo señora secretaria por informar a esta soberanía lo que se le pide en algo tan sencillo como pedirle ¿cuál es el resultado de sus acciones para el cumplimiento de las metas del milenio? ¿a qué le teme? ¿qué cálculos está haciendo que las matemáticas simples no le convencen? ¿qué líneas está trazando que la distraen de su función principal? ¿qué le dice al pueblo de México ¿por qué tanta pobreza en un país que se dice ser la treceava economía del mundo? un país que cumple con las instituciones financieras internacionales y no le cumple a su pueblo un gobierno que se doblega a las directrices de la economía estadounidense sacrificando sus recursos abaratando sus energéticos perdiendo soberanía permitiendo los insultos de paladines del mañana sin decir nada este tipo de gobierno no es el que queremos y por lo tanto exigimos que se vayan todas y todos usted y todos sus colaboradores por el fracaso del desarrollo social de los millones de mexicanos la cara de la democracia debe cambiar ya y adecuarse a las necesidades que muestran los signos del tiempo con cara social en lugar del elitismo actual preocuparse por resarcir termino presidente preocuparse por resarcir el flagelo de la pobreza regresarle a la población los beneficios adquiridos del progreso económico visibilizar al campesinado otrora olvidado reconocer a la población indígena proteger a las mujeres jóvenes niñas niños adultos mayores discapacitados y el resto de los grupos socialmente más expuestos son algunos aspectos relacionados con la equidad social misma que el actual modelo neoliberal ha ignorado porque económicamente no le conviene no es posible que en México existe el hombre más rico del mundo la falta de oportunidades para la juventud es otro problema el gobierno actual ha encapsulado el ejercicio presupuestario hacia los estados y municipios por otro lado solo se preocupan por crear bolsas orientadas a la infraestructura municipal en aspectos como pavimentación alumbrado instalaciones deportivas educativas etcétera en muchos casos han funcionado para propiciar actos de corrupción que deben castigarse señora secretaria esperamos que las voces críticas en este pleno no se tomen en el sentido equivocado es el sentir de millones de personas a quienes no le alcanza para alimentar a sus familias millones de personas que siguen en la miseria y la indigencia millones de personas en carencia alimentaria millones de personas sin acceso a la educación salud y vivienda millones de voces que imploran un cambio de rumbo económico en nuestro país si usted puede hacer algo al respecto hágalo dígalo fuerte y claro y la historia cual sabia que es se encargará del resto muchas gracias más 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 Gracias por ver el video.